Ah, 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 si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus daños, de sol y las estrellas, contigo en la distancia. Amado mío, es tu amor. Nada, 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 nada me consuela. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas, contigo en la distancia. Amado mío, es tu amor. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas, contigo en la distancia.